Esta semana, por eso batalla un poquito para avanzar, no les voy a mentir, mi esposo dice es que tú eres una mujer de gran fe y le digo no tengo fe, yo me siento como que no tengo fe, pero la verdad es que el señor me sanó de cáncer en el 2012 y cuando Dios sana, Dios sana. Entonces esta semana, la semana pasada empecé a trabajar, yo trabajo en una escuela, no tenemos niños pero ahí estamos trabajando. Entonces el lunes tuve que ir al doctor porque me empezó a pegar un dolor muy fuerte, entonces me dijo te tengo que checar por esto y por esto y por esto y verdad, entonces dice pero mañana necesito que vuelvas a venir. Entonces me hacen otros exámenes, me va a poner emocional, entonces porque somos humanos y mi cuerpo recuerda todo el dolor que sintió, que nomás de pensar que había una posibilidad de tener cáncer, yo me puse bien emocionada. Llegué a mi casa muy enojada peleando con mi esposo, entonces yo tuve que irme de mi casa, me fui a manejar y te voy a pasar tiempo con Dios. Y le dije Señor, ¿qué está pasando conmigo? Yo te conozco, yo sé quién eres en mi vida, yo sé que ya me has sanado y si me sanaste una vez lo vas a hacer mil veces más. Y el mismo Dios que fuiste ayer, el mismo Dios que me sanó ese día, ese eres el mismo Dios que estás conmigo. Entonces como iba en la droga, sale una canción, pero es que Dios es tan bueno. Y esa canción dice, yo no quiero tener temor. Es esa canción, no quiero tener temor. Dice, no quiero tenerle temor a esa tormenta solo porque las olas rugen. Dice, porque mi vida es más grande que las olas que rujen. Gloria a Dios. Tú eres tan bueno con nosotros, tan bueno. Y entró una paz dentro de mí y le dije Señor, todo lo que viene a mi vida siempre ha tenido que pasar por tus manos primero. Le digo, yo no le voy a temer a cáncer, yo no le voy a temer a nada, porque tú eres más grande que todo lo que los doctores puedan decir. Todo. No hay nada que sea más grande que el nombre de Jesús. Entonces, hay que saber siempre que el nombre de Jesús es más grande que Jesús. ¡Adiós! 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 Por eso voy a tener un poquito para avanzar, porque sí tuvo una semana un poquito pesada. ¡Adiós! Aquí estamos, aquí estamos, dándole toda la honra y la gloria a Dios. ¡Qué bueno, te adoramos, Señor! Sí, ya es de Lili Guzmán. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Me hizo creer que todo iba a herir sabor a miel Nadie me dijo de esperar Oh, larga espera para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Revoltadas en las puertas de la aleja Ahora es cuando tú me has sentido Confirmándome no me has olvidado Dime, ¿qué falta? Solo un poco para verte llegar No puedo más Y pensar que mi tiempo perfecto es Y a una vez de esperar No tenía fe Más aún no entiendo Lo más que salgo de la calle Más aún no entiendo Más aún no entiendo Más aún no entiendo Más aún no entiendo Sertiente no tengo paz, aquí estás, eres mío. ¡Gloria a Dios! ¡Hay poder en el nombre de Cristo! ¡Nuestro Dios es poderoso!